Del amor que te di, ya tienes todo, de lo que reservé Lo siento en mí, lamento que se fue, y ahora estoy solo Del amor que te di, fui responsable, del que me reservé Yo soy culpable, no me quedo de mí, sino el café con que nos despedimos Una tarde El amor que te di, y sé que fuera Un amor diferente, de primera Cuando te conocí, yo era esa gente Muy cansada de mí, de lo que yo era Del amor que te di, quedo gozando La forma del amor, que me estás dando Que se sepa de ti, que no hay dolor Por la forma de amor, que me estás dando Y si queda después, la duda entera Del amor que me das, que estoy gozando Vamos a repetir, que tengo todo El amor que te di, que fue del todo Nada me reservé Te amé a mi mundo, y qué siento por mí Yo bien lo sé, di todo lo que fui Y ahora estoy solo Te amé a mi mundo, y qué siento por mí